Pobre gente enferma Que va y se casa Pensaba el verde melocotón Y mientras afeitaba su pelucilla Para estar más fresco Y digerirse unas risas Con lo que venía del exterior No debería haber caído del árbol Me siento algo duro Pero muy abollado Por los golpes de las cajas Con el vaivén del autobús Melocotón recibía consejos Porque siempre todos saben más que tú Madura hipoteca tu zumo Mézclalo con agua Que es demasiado denso y cuesta de tragar Y hay que venderlo después No debería haber caído del árbol Me siento algo duro Pero muy abollado por los golpes de las cajas Con el vaivén del autobús Pero melocotón no sabe lo que dice Y si lo sabe luego no se acuerda No le hagas caso No le hagas caso No sabes nunca cuando habla en serio Y gilipollas si le abres las puertas de tus ministerios No debería haber caído del árbol No debería haber caído del árbol Me siento algo duro Pero muy abollado Por los golpes de las cajas Con el vaivén del autobús